¿Cuántos años de experiencia y como profesional también cuantos? Bueno, estoy compitiendo desde el año 1997 y del 2004 en adelante, he sido bien consecuente hasta ahora y solamente hice un breve break por mi bebé que tiene tres añitos y bueno, y me consigo activa actualmente compitiendo. Eso es importante saber que una mujer, luego de dar a luz, sigue compitiendo. En Ecuador muchas de las veces ya pasan a la parte sedentaria. ¿Qué les recomiendas a esas mujeres? Bueno, en realidad este deporte pienso que es algo que uno tiene que llevar por dentro, que independientemente no te presenta obstáculos. Y que bueno, los niños es siempre parte de nuestra vivencia y supervivencia como seres humanos y sin ellos no podemos seguir adelante. Entonces ellos parte de esto y podemos continuar siendo atletas cuidándonos porque para este deporte que te enseña a tener disciplina, constancia y aparte de eso siempre llevar una buena alimentación. Claro que sí. Alimentación, nutrición, entrenamiento. ¿Cuál de estos tres es lo más importante? Pienso que todo es como un conjunto de por sí. Soy licenciada en nutrición y dietética porque considero que dentro del deporte aprendí a lo que es alimentarse, pero entonces no es solamente alimentarse para estar fuerte, sino para llevar una salud a largo plazo. ¿10 años se rejuvenece el espíritu, el alma y el excretosio? En tu caso, ¿ha rejuvenecido esos 10 años o más? Mira, yo pienso que mientras uno se esté cuidando tanto físicamente como la parte de la alimentación, siempre vamos a atender a estar mejor físicamente y eso te va a ayudar a divulgar a las demás personas que también entren en este mundo, que de verdad te enseña a tener mucha disciplina y constancia sobre todo. Para toda la gente de Ecuador, ¿cuál sería tu mensaje a las mujeres, a los maridos, enamorados, que apoyen a las mujeres? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, yo soy una vocera de verdad, porque tengo un programa de televisión que también se dedica al mundo del deporte y de la artesan de nutrición, que todas aquellas personas sedentarias, que de verdad que el sedentarismo no lleva a nada, que solamente lo que pueda alterar cualquier patología en los seres humanos y que no hay más cosas sanas que hacer ejercicio y alimentarse bien para poder darle una vida tanto a su grupo familiar como a cada ser humano de largo plazo.